¡Ahora filma! ¡Hey, compadre! ¡Aterrizando en el primer pozo! ¿Qué haces por aquí? Aquí, esperando en el pie de pozo. Oye, nos encontramos en todo sitio. Pero esto no es pie de pozo, es cabecera. Oye, ¿te había dicho alguien que veníamos aquí nosotros o no? No. La llamaba al 112 y no sabía nada. ¿Y cómo es que te ha dado por venir aquí? Bueno, como podría haber ido yo que sé, al Esquerra. Vamos a echar la mañanita a Cantabria. Eres como un imán, nos encontramos en todo sitio. Qué desgracia la alberta, eh. Y ya está. Un bombo, ahí. Sí. Vengan a la mañana. ¡Sí, compañ! El pasadito ese Lo que yo te decía, yo creo que es más estrecho Ahora, el pasadito que da la cabecera de la Diaclasa en el contrario Toni en la famosa Diaclasa P13 Diaclasa vertical Pero a ver Toni Oto Rafa de 8 ¿Es cierto lo que has dicho? ¿Que la vas a bajar en pelota? No, no me voy a bajar ¿No? ¿Un dos cojones? Se chajará el tabaco, pero bueno Corazón a 150 por hora Respiración 800 litros por minuto Pero hemos superado el paso más difícil Pasa lo que era un frío tremendo Se está convirtiendo en calor En calor bestial Estoy sudando Mucho ¿Qué? El primero El más estrecho Pero si te metes cuanto más a la izquierda mejor Y el petate más a la izquierda todavía, ¿eh? Salva Y cuando pases el primero que te crees que ya estás salvado Más para la izquierda Porque si no te encallas Y aquí bajas empotrado, ¿eh? No te pienses No te pones ¡Oy! Mutada y y aunque me anumbre no voy a hacer nada ahora ya tengo luz ah 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 aquí está apretado también, colegas ah no es fácil eh voy a descansar ah vale que sí sí no es que se van a enganchar las cosas no es fácil no es fácil Hay una piedra, hay una piedra, no, no, hay un paso difícil aquí, voy a relajarme un poco, no, sí, 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 no puedo tirar la cabeza, me voy a dejar caer, no, es que me enganchaco, hay un saliente aquí, ahora ya está, tú, y me enganchaco todo, sí, 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 es que hay que ir dejando caer, no sé si veis este saliente aquí que alumbro, hay un puto saliente ya, creo que ya lo tengo, sí, sí, tanto, joder, me da hasta un golpe en el labio. ¡Gracias! Por favor, os cuido un poco de seguridad, eh, que esto cubre mucho. Tony, pero de todas formas que queremos hacer, eh, tomar sí una consulta. Yo he dicho que un motivo que conozco puede hacer, bueno, de alguna manera, zaherido, eh, por con Iván. Pero coño, ¿nosotros no tenemos la culpa? ¿Somos tus compañeros de Voyage? Cabrones, he pasado la diaclasa casi perfecto. La ha pasado perfecto, Julio, la ha pasado. La ha pasado. Pero luego sigo mirando la pared, digo, me voy a encontrar un reguero. Os ireis perdiendo, en la grabación os ireis desapareciendo. ¿Me estoy filmando? Esto es estrecho, eh. ¿Quién? Tranquilo, ven. Tranquilo, ven, ven, tranquilo. ¡A la tope! ¡Uf, que me estoy pillando el huevo! Eso es súper doloroso, eh. ¿Salo? ¡Suscríbete! Este es un pozo potente ¡Pozo potente! No se ven las paredes Ni el suelo ¡Continuación del pozo potente! ¡Hasta la! Esto pinta bonito, ¿no? ¡Pazarraco, tú! ¡Hay pajarraco! Oye, los reflactarios son míos, ¿eh? En caso de ser material caro Que yo lo he visto antes No haberle dicho nada, tarugo Ahora sí ¡Sala! ¡Cuidado que hay un pozo tremendo! ¡Sala! 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 ¡Gracias! ¡Sala! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!